¡Adentro, adentro! ¡Aquí chicos! ¡Aquí chicos! ¡Vamos! ¡Aquí chicos! ¡Bien, bien! ¡Va, va! ¡Hay que acabar! ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Buena! ¡Vamos, Rayo! ¡Va, va! ¡Lapete! ¡Lapete! ¡Va! ¡Va, Emi! ¡Ahí está! ¡Tol! ¡Va, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Ape, fuerte! ¡No, no, no! ¡Mi hermano la iba a lesionar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!